Bienvenidos al primer programa en Tabasco Pensado en Ti. El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar. Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida. Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres. Con Sabor, 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 Con Sabor. Hola, muy buenos días. Estamos otra vez con ustedes aquí en Con Sabor Entre Mujeres. Hoy es día jueves, ya estamos a punto de terminar la semana. Ya vamos a descansar este fin de semana muy rico. Último fin de semana de vacaciones para los pequeñitos que están en casa también. Les recuerdo que nos pueden mandar por ahí algún mensajito al 9932-075010, alguna felicitación, algún saludo que quieran enviar para algún amigo, algún ser querido, porque no, también el novio o la novia pueden mandarle por ahí un mensajito y nosotros se lo haremos llegar. Y nuestros números aquí en cabina son el 315-8600 y el 315-6223. Bueno amigos, como siempre les recuerdo que si van a salir de casita, por favor, cúbranse, protéjanse del sol. Hace calorcito allá afuera, bastante calorcito hacia allá afuera. Una botellita de agua que nos acompañe por ahí para estar bien hidratados. Y bueno, para que nuestra estancia fuera de casita, pues no sea tan calurosa o tan brumosa. Hoy vamos a tener un programa, ya saben, como siempre, tenemos la sección de la maestra Luzmeli Camas. Ella nos acompaña con la cápsula de la labor de, valorando la labor de ser mamá. Y bueno, tiene ahorita esta semana la cápsula de actividades en vacaciones con juegos que pueden desarrollar los pequeños en casa. Y bueno, para que disfruten este último fin de semana que nos queda por ahí, vamos a tener la cápsula del día de hoy. Y la reflexión del día va a ser eco en la eternidad. Vamos a ver también de qué se trata la reflexión del día de hoy, que esta semana han estado bastante interesantes las reflexiones. Tenemos también la receta, vamos a hablar de los huevos divorciados. Hemos estado hablando de puros desayunos estos días. Bueno, vamos a ver qué tal los huevos divorciados, a lo mejor para el domingo, porque ya tenemos dos más que pueden ser viernes, sábado. Esta nos cae para el domingo, perfecto. No se les olvide, ayer se nos quedó pendiente, ya no nos dio el tiempo para ver el jugo verde, para bajar esa barriguita que tenemos por ahí o que hicimos en estas vacaciones. Bueno, vamos a tener una receta por ahí del jugo verde. Vamos a seguir con los beneficios. Hablábamos de los beneficios de antibióticos naturales y mencionábamos el jengibre por ahí ayer, antier, no recuerdo qué día. Y hoy vamos a ver otros beneficios que tiene el jengibre también para nuestra salud. A ver qué interesante va a estar esta cápsula del día de hoy. Y vamos a tener algo muy importante que ya les habíamos comentado ayer. Dice, unos ejercicios o algunas actividades que podemos desarrollar en casita para perder la barriga sin hacer ni una sola abdominal. Para aquellas que nos cuesta hacer ejercicio y que nos dicen abdominales y sufrimos terriblemente, vamos a ver qué tal están estos ejercicios para perder la barriguita o estos tips para perder la barriga sin hacer ni una sola abdominal. Es decir, que no vamos a tener dolor. Bueno, eso espero yo, no. Y como último, vamos a tener también, ah, bueno, ya les había comentado, jugo verde. Vamos a ver la receta del día de ayer del jugo verde. Y, bueno, a ver qué tal está este juguito. Ya llevamos dos, ese sería el tercero, ¿no? De los jugos para perder la barriguita que se nos creció en estas vacaciones. Y mientras tanto, nos vamos a la cápsula de la maestra Luzmeli Camas, valorando la labor de ser mamá, actividades en vacaciones, el juego. Buenos días, estimadas mamitas que nos escuchan hoy en esta sección, valorando la labor de ser mamá. Durante esta semana he abordado la importancia del juego en la vida de tu niño o niña. Y además de que has escuchado que es una herramienta que va de la mano de su desarrollo y crecimiento, me gustaría hoy comentarte que el juego le proporciona a nuestros peques recursos variadísimos que le permiten participar en múltiples actividades sin que esto implique, mamita, esto es importante, un desembolso económico grande. Me refiero a que, aunque algunos juegos requieren la presencia de ciertos objetos y materiales, un espacio determinado y un tiempo estimado, por ejemplo, los juegos que realicen la clase de natación o de alguna otra disciplina deportiva. También hay juegos que el niño o niña crean con únicamente sus ideas, sentimientos y sus propias habilidades físicas. Este juego es realmente un juego libre, totalmente espontáneo, en el que tu hijo reproduce actividades que son de sumo interés para ellos, por lo que debemos permitirles estos espacios y ser, sobre todo, respetuosas de estos sus momentos de juego. Si así lo hacemos, abonaremos a que los niños de casa encuentren equilibrio emocional, mamita, que les proporcione sensaciones que los beneficien. Sí, las oportunidades de juego constituyen amplias posibilidades de placer y de ser en sí mismos. Esto les permite relacionar el juego con la felicidad y la alegría. Y quien no quiere ver a su hijo o a su hija feliz, alegre todo el día. Así que sintámonos tranquilas al verlos jugar. Esto es todo por hoy. Te invito a que nos escuchemos mañana en este programa Con Sabor Entre Mujeres. Bueno, seguimos aquí en Con Sabor Entre Mujeres. Y, bueno, qué interesante la cápsula de la maestra Luzmely Camas. Nos dice por ahí, bueno, nos habló de juegos al principio de la semana, nos habló de actividades que pueden realizar en cuanto a la creatividad de los pequeños en casa. Y hoy nos habla de la parte del espacio en el cual el niño se va a desarrollar o puede tener las actividades con sus amigos, con sus compañeros de escuela, a lo mejor con sus vecinitos o sus primos que lo hayan visitado. Y respetar esos espacios que ellos toman como su área de estar o de juego para distraerse en determinados momentos. También nos comentaba por ahí de la cuestión económica. No es necesario a veces desembolsar tanto en comprar juguetes o juegos que les puedan servir para desarrollar actividades, sino también ellos pueden tener la forma de interactuar con lo que ya tienen en casa o con algo que les llame la atención y que lo puedan utilizar para divertirse en determinado momento. Platicábamos también en días anteriores que ellos pueden hacer los juegos sin necesidad de comprarlos. Le hacíamos por ahí la lotería. Bueno, no compramos una lotería porque no recortamos imágenes de revistas y hacemos nuestra propia lotería. Podemos también hacer un juego de memoria. Entonces ya involucramos al niño en la labor de hacer el juego que utilice su creatividad. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué quiere jugar? ¿Y cómo lo va a hacer? Y una vez que desarrolle esa creatividad y te diga, oye mamá, oye papá, lo puedo hacer de esta forma, bueno, apoyarlo para que lo realice, no gastamos tanto si no lo hacemos con las cosas que tenemos en casa, se ocupa en algo el pequeño y después se puede divertir con ese mismo juego que él ya realizó con sus amiguitos o con sus primos o quien lo esté acompañando o asistiendo en casa. Entonces esa parte de la economía, bueno, también podemos ayudarle un poco si apoyamos al niño que desarrolle su creatividad y bueno, pueda emprender y hacer algunos juegos con el material que ya tenemos en casita. Entonces también por ahí, si tenemos un jardín o la alberca o algo, bueno, podemos desarrollar actividades o implementar actividades con ellos dentro de esos espacios que ya tenemos en casa sin necesidad de salir de casa o de tener que pagar para entrar a algún lugar donde puedan utilizar alguna alberca o donde puedan tener acceso a juegos que invariablemente, bueno, podemos hacerlos en casita y tener ahí alguna actividad con ellos. Bueno, y vamos a seguir mañana con el cierre de este bloque de las actividades de vacaciones que son los juegos y bueno, podemos también tenerlos ahí guardaditos las reservas para poder ocuparlos en próximos días, no sé, de puente, las siguientes vacaciones y demás para que los tomemos en cuenta. Y nos vamos a ir a la reflexión del día que es eco en la eternidad. A ver de qué se trata, vamos a escuchar. Imagínese un banco que todos los días por la mañana le acredita a su cuenta personal 86 mil 400 dólares, pero el saldo no se transfiere al día siguiente. En otras palabras, al final del día se le termina ese dinero. Cualquier cantidad de los 86 mil 400 dólares que no gastó, los perdió. ¿Usted qué haría? ¿Cuántos de ustedes gastarían cada centavo todos los días? ¿O por lo menos transferirían el balance a otra cuenta? La realidad es que si hay un banco así y se llama el banco del tiempo. Todas las mañanas usted y yo somos acreditados con 86 mil 400 segundos y todas las noches el banco del tiempo cancela todo lo que no logro gastar, invertir o transferir. No le ofrece protección de ningún tipo y su cuenta puede cerrarse en cualquier momento y sin previo aviso. Si usted falla en usar el depósito del día, la pérdida es suya. ¿Saben el Planet Hollywood? Una cadena de restaurantes de Fort Lauderdale en Florida. Hay una nota escrita a mano por Bruce Lee que se llama Mi objetivo principal definido. Y la nota dice lo siguiente. Yo, Bruce Lee, seré la primera superestrella oriental mejor pagada de los Estados Unidos. A cambio, daré las actuaciones más excitantes y rendiré al máximo de calidad en la capacidad de actor. Comenzando en 1970, alcanzaré fama mundial y desde ahí en adelante hasta el final de 1980 tendré en mi posesión 10 millones de dólares. Luego viviré de la forma que deseo y alcanzaré armonía y felicidad interior. Firmado Bruce Lee enero de 1969. Pero cuatro años y medio más tarde, Bruce Lee estaba muerto. Bruce Lee estaba radicalmente comprometido a una causa sin trascendencia y sin importancia. Y yo le garantizo que hoy está eternamente arrepentido. La pregunta para todos nosotros el día de hoy es la siguiente. ¿Estaremos algún día eternamente arrepentidos? Y señores, cuando usted esté delante de su Creador, ¿estará avergonzado por su objetivo principal y por todo aquello que consumió su tiempo, su talento y su tesoro? Espero que no. De manera que yo lo desafío el día de hoy. A que busque un lugar donde pueda impactar la eternidad. Un lugar donde pueda decir, ¿sabes? Valió la pena mi existencia. Como puede ver, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Cuidado con lo que hacemos en esta vida. Ya vieron, porque tiene su eco en la eternidad, nos dice la reflexión del día de hoy. Muy linda esta reflexión. Hay que tener, hay que pensar muy bien cómo nos vamos a conducir en el camino que tenemos en nuestra vida. Y también tener cuidado, dice por ahí, la Biblia siempre ha escuchado que las personas mayores lo comentan. Cuidado con lo que dices porque se te puede cumplir o se te puede conceder. Lo que pidas o la forma en la que lo pidas o lo digas puede suceder. Entonces, bueno, aguas con lo que comentamos porque tiene eco. Y no sabemos hasta cuándo podemos estar por este camino y a quiénes podemos encontrarnos. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte o todavía nos falta tiempo. Todavía tenemos tiempo. Bueno, vamos a... Ah, no, sí, ya nos vamos a un corte comercial y regresamos con las recetas del día de hoy, huevos divorciados. No me muevas, siguen con nosotros. Y con su sabor entre mujeres, continuamos. TVX, una televisión diferente. Nuevo enfoque. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nue, 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 nue. Nuevas energías. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. X, EVX. Nacimos grandes. Somos las grandes de Tabasco. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional, en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruit Tab. Paletas y helados gourmet. Elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia 1 de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Carnaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. Ya llegó, ya llegó. El programa de radio más escuchado y polémico en todo el sureste mexicano. Ichi Careca, el programa de los pobres se tramita el lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en la 570 AM 89.7 FM. FM, denuncias, críticas, entrevistas, espectáculos, chismes en alta, riete de los políticos en Ichi Careca y XEBX. 570 AM 89.7 FM, la grande de Tabasco. Pillos, sátrapa, mentiroso, sinvergüenza, corruptos. Ya llegó su pase querido, no te lo pierdas. Las más buenas, más buenas, lunes, miércoles y viernes, 6 PM a 7 PM. Las más buenas, más buenas. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Regresamos. Con sabor, 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 con sabor. Ya estamos de regreso aquí en Con Sabor Entre Mujeres. Me estoy riendo porque está buena la musiquita aquí y estoy viendo el anuncio de Ichi Careca. Me da mucha risa. Ya le voy a preguntar qué significan todas las palabras que usa ahí en el programa porque me causa curiosidad saber cuál es el significado de cada una. Y bueno amigos, no olvidemos mandar mensajitos al 9932-07-5010 y llamarnos aquí a cabina al 315-8600 y el 315-6223. Nos escuchan en Comalcalco, en Cunduacán, en Cárdenas, en Tacotalpa, Jalapa, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centro, Paraíso y Huimanguillo si mal no recuerdo. Entonces por ahí mándenos mensajitos para enviar saludos y aquí recuerden que estamos en su programa Con Sabor Entre Mujeres y que nos pueden ver en canaltvx.com y nos pueden escuchar en xcvx.com a las 11 y a las 8 de la noche la repetición. Y los escuchan por el 89.7 FM también, por ahí nos pueden escuchar. Y bueno, ahora sí vamos a la parte sabrosa del programa. Las recetas. Primero vamos por una muy rica, muy apapachadora del estómago que son los huevos divorciados y después nos vamos a ir a la receta del jugo verde para bajar la pancita. Entonces es medio contradictorio pero por qué no, vamos a disfrutar un poco de lo que es la comida y bueno y por otro lado tratar de cuidarnos para que no nos siga creciendo la pancita con todo lo que nos comimos en estas vacaciones. Entonces vamos a la receta de huevos divorciados. Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a hacer unos huevos divorciados, ya verán. Se llaman así porque uno tiene salsa roja y uno verde y entonces así se les llama muy tradicionalmente aquí en México. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en Cocina y Comparte.com, la buscan así como huevos divorciados. Y bueno, lo único que vamos a necesitar son dos tomatillos de estos verdes que tenemos aquí en México, un chilito serrano, esto es opcional, si no quieren que piquen pues no le agregan chile, un tomate guaje, un dientito de ajo, dos huevos, una cucharita de sal, dos cucharadas de aceite de oliva, dos tortillas de maíz y un cuarto de cebolla que esta la vamos a usar molida con la salsa. Para preparar la salsa roja, molemos los jitomates guaje en la licuadora con medio chile, medio diente de ajo y la mitad del cuarto de cebolla. Sofreímos la salsa en un sartén con un poquito de aceite de oliva y sazonamos con sal al gusto. Para preparar la salsa verde, hervimos los tomatillos en agua durante tres minutos, solo a que cambien de color, la cáscara no se debe reventar. Molemos en la licuadora con la otra mitad del diente de ajo, el chile y la cebolla, sofreímos en un sartén con un poquito de aceite y sazonamos con sal. Calentamos un poquito de aceite de oliva sobre un sartén pequeño, pasamos las tortillas por el aceite para que se suavicen y las colocamos sobre un plato. En el mismo sartén colocamos los dos huevos, cocemos alumbre bajita hasta que la clara se vea cocida y la yema siga suave. Montamos los huevos sobre las tortillas, bañamos uno con salsa verde y otro con salsa roja. Pues así quedan nuestros huevos divorciados, si se dieron cuenta en la toma, había uno muy clarito en la yema y otro más amarillo. El clarito es un huevo orgánico, hasta en eso lo hicimos divorciado, uno orgánico y otro no. Es más saludable aunque no se ve tan bonito, así es que bueno, ustedes pueden elegir hacerlos iguales. Vamos a ver qué tal. Les recuerdo que visiten la página cocina y comparte.com, donde pueden participar en muchas promociones cada mes para ganarse premios de nuestros patrocinadores. Y seguimos aquí, qué delicia, los huevos divorciados. Decía, son divorciados solamente porque uno tiene salsa roja y el otro tiene salsa verde. Nada más, no por otra situación. Y nos hablaba por ahí de que un huevo era orgánico y el otro era normal. Bueno, también hay a quien le gusta comer, creo que huevos de granja son distintos, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo me regalaron, estuve haciendo un trabajo en un municipio de Veracruz y me regalaron un gallo y unas gallinas. Bueno, mi gente, mis trabajadores eran felices porque todos los días recogían los huevos del corral donde estaba el gallo con sus gallinas. Y dice que desayunaban delicioso. A mí la verdad me daba mucho sentimiento. Yo no quería que se comieran esos huevos porque sentía que los pobres pollitos estaban ahí en el plato. Pero bueno, y cada quien, ¿no? Pero sí fue algo divertido, algo diferente. Digo, no estoy muy cercana a esas actividades. Pero sí, sí fue divertido y fue diferente tener un gallo y un par de gallinas que tenía yo ahí en un corral. Y bueno, mis trabajadores felices desayunaban todos los días huevos frescos, pero bien fresquecitos. Y bueno, amigos, entonces después de estos huevos deliciosos divorciados, que tienen salsita roja, salsita verde, con una tortillita. Bueno, puede ser también una tortilla recién hecha. Yo creo que estaría más agradable, más rico el sabor ahí de cocina. Vámonos a lo cruel que nos tiene Adrián aquí. Un jugo verde para bajar de peso. Vamos a ver qué tal está la preparación de este jugo verde. ¡Hola amigos! ¡Aquí mando y gozando! Y en el consejito del día de hoy, sabía que poner ingredientes como la sábila, la piña, los pepinos y el limón, pueden tener unos grandes beneficios para tu salud, ya que estos ayudan a desinflamar, ayudan a cicatrizar, son buenos para el organismo, son buenos para tus intestinos, ayudan con la gastritis, con la irritación del colo. Pero lo mejor es que si estás tratando de adelgazar, este tipo de ingredientes desintoxican tu cuerpo, depuran todas esas toxinas que se encuentran ahí, reducen la celulitis y eventualmente queman grasa. Así que nos vamos a los ingredientes y a la preparación de este super jugo que no puede faltar en tus comidas. ¡Vámonos a la preparación! Y una vez ya lo tenemos listo, lo servimos por aquí, tiene un color y un sabor fenomenal. Y este jugo lo puedes tomar pues todas las mañanas, antes de ejercitarte con tu desayuno o después de que termines cocinar. Solo recuerda que los jugos no sustituyen las comidas y que son un complemento con nuestra alimentación y que para poder adelgazar necesitamos comer bien y ejercitarlos. Antes de que me vaya, te quiero invitar a que vayas a la parte de abajo y con... Bueno y seguimos. Algo importante que escuché ahorita en esta cápsula es los jugos no sustituyen a los alimentos. Cuidado con eso porque luego somos muy dados a decir, ah bueno ya me tomé un jugo, tiene todos los nutrientes que yo necesito. No desayunamos, no comemos o nos las pasamos con puros líquidos. Entonces es muy importante esa parte que dijo la chica, es los jugos no sustituyen a los alimentos, debemos de comer sanamente, debemos de tratar de alimentarnos bien y bueno como complemento, tomarnos un jugo. Decía ella, después de hacer el ejercicio que muchas veces sí nos da mucha hambre después de realizar una rutina de ejercicios, bueno podemos tomar un jugo pero obviamente no brincarnos ni los desayunos, ni las comidas, ni las cenas. Entonces tener mucho cuidado con eso y bueno si desayunamos antes de hacer ejercicio, bueno después del ejercicio tomar el jugo y si no, bueno tomar el jugo antes y después de hacer el ejercicio nuestro desayuno que nada va a pasar. O sea estamos desarrollando una actividad física y vamos a recuperar bueno las energías que el cuerpo liberó o todo lo que el cuerpo liberó durante el ejercicio, bueno los nutrientes los va a volver a tomar del desayuno o del jugo que nos estemos tomando, pero no sustituimos los jugos por los alimentos. Ahora nos vamos a ir a un corte y regresamos con el resto del programa. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. TVX Canal 16 Una televisión diferente Doctora Diana Sugei de la Torre Priego, cirujano dentista. Servicios de odontología preventiva, ortodoncia, periodoncia, prótesis dentales, cirugías y odontopediatría. Visítanos en la calle Macuspana número 123, Colonia Electricista. Teléfonos 9933 47 1850. La consulta y el presupuesto es gratis. De la Torre Clínica Dental. Nuevo enfoque Nuevo estilo Nuevo enfoque Nuevo enfoque Nuevo estilo Nuevas energías Una radio sin fronteras Nuevas energías XEBX Nacimos grandes Somos Las grandes de Tabasco Las más buenas Más buenas Las más buenas Lunes, miércoles y viernes 6pm a 7pm Las más buenas Las más buenas Grupo BX Y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional, en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. No te muevas, sigue conmigo. Con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Regresamos. Con sabor, 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 con sabor. Seguimos aquí en Consabor Entre Mujeres, un programa muy rico de información, muy agradable. Mándenos mensajitos al 99-320-750-10 o llamen aquí a cabina al estudio al 315-8600 y al 315-6223. Les mando muchos saludos a Comalcalco, a la ranchería Madero, que siempre nos mandan mensajitos ahí para saludar o para felicitar a alguien. Y bueno, ¿se acuerdan que ayer platicábamos de los beneficios de los antibióticos naturales? Hablábamos de la cebolla, del ajo, del jengibre y bueno, hoy vamos a continuar con ese tema. Pero antes, recuerdo, ayer me platicaba un invitado que tuvimos que se está usando actualmente en Japón, que usan la cebolla morada, fíjense bien, la cebolla morada y el ajo para desintoxicar el organismo. Cortan las rodajas de la cebolla morada y el ajo como que lo muelen, lo trituran y se lo colocan a la cebolla. Y eso se lo tienen que poner en la planta de los pies, señoras y señores, se lo tienen que poner en la planta de los pies y se ponen un calcetín para dormir en las noches. Y eso absorbe todas las toxinas y todas, bueno, todas las, pues sí, las toxinas que podamos tener en nuestro organismo. El chiste es que al día siguiente la cebolla y el ajo, bueno, cambian un poquito la coloración. Ya ve que por lo general es blanca o un color como, como color beige. Bueno, pues se pone, se empieza a poner un poquito como negro, eso quiere decir que absorbió todas, todas las toxinas que tenía en nuestro organismo por la planta de los pies. Porque hay, no recuerdo el número de terminales nerviosos que tenemos en la planta de los pies, pero es un número bastante considerable. Y a través de eso podemos liberar todas las toxinas que tiene nuestro organismo. Dicen que desde la punta del cabello hasta la planta del pie se va todo lo malo. Si traemos por ahí algún malestar, algún dolor, alguna queja, alguna infección viral, alguna gripa, alguna tos, algo por ahí que nos esté haciendo daño o nos esté perjudicando la salud, con la cebolla y el ajo se va. Yo diría que en vez de calcetín habría que ponerse una bolsa de plástico amarrada ahí con cinta de no sé qué tipo para que no salga el olor. Porque ya me imagino, el olorcito de la noche debe estar algo bueno, pero si es, si ayuda en la salud y se puede hacer, ¿por qué no? Bueno, pues dormimos en la sala o dormimos en la maca o dormimos en algún lugar retirado donde no vayamos a contaminar a nadie de olor y que no nos puede. O con el perro, dice Adrián. Bueno, pues ya de plano si nos mandan con el perro, bueno, todo sea por la salud. Un día, habría que hacer la prueba a ver si funciona esto de la cebolla morada con el ajo triturado sobre la rodaja de cebolla en la planta del pie, amarrado con un calcetín, a ver qué sucede. ¿Te avientas, Adrián? Hay que hacerla, pues se te quita la gripa que traes, yo no sé, y me dices el lunes a ver cómo te fue el fin de semana. Y sí, fíjense, yo recuerdo que cuando estaba en la prepa tenía un maestro que se tomaba un té de cebolla con ajo. Bueno, no les quiero decir cuál era el aroma que despedía el maestro, pero siempre estaba muy saludable. Él decía que no se enfermaba de gripas ni de nada, pero sí, hacía un té de cebolla con ajo. No era, el sabor no era muy agradable, pero pues se liberaba de todas estas infecciones virales que a uno lo atacan, yo creo que cada mes por lo menos una media gripita sí te da. Así que podemos hacer la prueba, ya saben, en la planta del pie o tomado y a ver qué resulta, ¿no? Y bueno, pues vamos ahora a ver el jengibre, qué propiedades tiene el jengibre. Yo creo que el jengibre es menos molestoso el olor, así que vamos a ver qué podemos hacer con el jengibre. El jengibre, dice por ahí que es, bueno, primero que nada tenemos que lavar y desinfectar bien cualquier cosa que vayamos a utilizar para comerla, para tomarla o para colocarla en alguna parte del cuerpo, ¿no? Tenemos por aquí que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades también, el jengibre nos ayuda a reducir el colesterol. Ya habíamos platicado ayer que lo podemos usar en la cocina, unas rebanaditas, así unas rodajitas de jengibre para darle sabor y bueno, y las propiedades que tiene son muy buenas. También disminuye y alivia los dolores de articulaciones. Qué importante esto, ¿no? De repente tenemos ahí dolores en las articulaciones, las rodillas sobre todo, yo creo que son las que más fallan. Bueno, pues ya saben, con el jengibre nos puede ayudar a tener las rodillas o todas las articulaciones en muy buen estado. También previene las migrañas. Ahora que vienen los calores, las migrañas son terribles, de repente vemos hasta foquitos de colores. Pues ya sabemos que con el jengibre podemos evitarlos. Ya sé que lo podemos consumir de forma natural el jengibre o podemos a lo mejor buscar algún tipo de infusión o de té o alguna pastilla o algo que sea natural y que tenga contenido de jengibre y que nos ayude también a disminuir este tipo de malestares. Entonces, disminuye dolores en general, todo lo que sea algún malestar de dolencia que podamos tener, bueno, el jengibre nos puede ayudar a disminuir. Es muy importante, es antigripal, yo no sabía, es un antigripal, bueno, antiviral por excelencia que nos ayuda a, bueno, a contrarrestar un poquito esto de las gripas con los cambios de temperatura que tenemos aquí en el estado. Más que nada porque estamos dentro de casa o dentro de la oficina o en el trabajo o llegamos a una plaza y estamos con el aire acondicionado. Y salimos y los calores son terribles allá afuera, entonces, bueno, pues nos puede ayudar también para poder tener las defensas al máximo y que no nos ataquen las gripas o las cuestiones antivirales, virales, perdón, en estas temporadas de mucho calor. También ayuda a conciliar el sueño, aquellos que padecen de insomnio, que luego no pueden dormir y están en la noche así como que en vela, ya saben, el jengibre, un tecito de jengibre, les puede ayudar a conciliar el sueño. Mejora la circulación, hay que caminar aparte de tomar jengibre, hay que tratar de hacer algo de actividad física, podemos caminar para mejorar la circulación también. Pero bueno, el jengibre ayuda a la circulación sanguínea, regula el metabolismo también, fíjense, yo no sabía, regula el metabolismo, eso es, todos aquellos que tenemos problemas, somos muy gorditos o no podemos subir de peso o demás, bueno, pues, ¿cómo no? Pues el jengibre nos puede ayudar. Reduce las náuseas, elimina la acidez también cuando comemos. Imagínense si complementamos nuestra comida con alguna rodajita de jengibre para darle un sabor distinto, bueno, podemos evitar que lo que estamos ingiriendo como alimentos nos provoque acidez y también es un anticancerígeno, es muy importante. Fíjense, ayer me mencionaban también con el jengibre, déjenme recuerdo qué tipo de planta, pero también qué es anticancerígeno. Bueno, podemos encontrar en las cuestiones naturales muchas propiedades para evitar o para tratar de ayudar a nuestra salud. En este caso, bueno, pues el jengibre ya vimos que por ahí tiene muchísimas propiedades para nuestro organismo y, bueno, podemos encontrar otras plantitas por ahí que nos pueden ayudar a tener una vida un poco más saludable, ¿no? Estas fueron las propiedades del jengibre. Vamos a tratar de estarles trayendo más información sobre cuestiones naturales que nos puedan ayudar a mejorar nuestra salud. Y ahora nos vamos a ir. ¿Qué tenemos por ahí, Adrián? Algo muy importante, algo que nos llama mucho la atención a las mujeres sobre todo y que lo vamos a ver ahorita. Y más, si no produce dolor y no requiere que yo salga de mi casita o que yo me tenga que ir a un gimnasio, vamos a tener aquí ahora unos ejercicios, algunos tips para poder perder la barriguita sin necesidad de salir de casa y sin necesidad de sufrir dolor. Yo sé que todo esfuerzo tiene su beneficio, pero a veces, bueno, nos cuesta un poquito de trabajo habituarnos o acostumbrarnos a hacer alguna actividad física o algún deporte que nos ayude, bueno, al bienestar, ¿no?, a complementar el bienestar de nuestro organismo. Y, bueno, podemos empezar por algo que no nos cueste mucho trabajo y nos vaya ayudando a formar el hábito de poder tener alguna actividad física o de poder desarrollar alguna actividad física dentro de casita sin necesidad de salir. Y, bueno, ya le vamos tomando el gusto y después podemos ir, bueno, ampliando el panorama de lo que realizamos en casa y podemos, ¿por qué no?, el parque que tengamos más cercano. Y a lo mejor nos motivamos suficiente y luego empezamos a hacer otro tipo de actividades o a visitar algún lugar donde podemos complementar ya con un poquito más de peso o un poquito de otros ejercicios que en casita no podemos realizar, ¿no? Actualmente hay muchas actividades físicas que se desarrollan, hay muchos grupos que desarrollan actividades físicas, no sé, hay los que corren, los que van a la bicicleta, los que van al rapel. Y se hacen bonitos grupos de amigos y de actividades recreativas que, bueno, nos ayudan a tener un cuerpo un poquito más en forma y una salud más agradable. Entonces, vamos a ver los siguientes ejercicios, es cómo perder barriga sin hacer ni una sola abdominal. ¡Qué interesante! ¿Cómo perder la barriga? Déjame pensar. Tenía una idea. ¿Qué tal un cartón de huevos? Para que se me vea un abdomen así, con todos los cuadritos. ¿Qué opinan? No. Creo que esto no trabaja. Mejor quédate ahí, que cuando regrese te voy a contar cómo perder la barriga. Pero así. Hola amigos de Quemando y Gozano, contigo tu amiga Ingrid Macker y bueno, te doy la bienvenida a tu casa. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todas. Y es cómo eliminar esa horrenda panza que nos sale por aquí, que nos sale por allá y que aunque hagamos abdominales y abdominales, no se nos va pero con nada. Hacer ejercicio, tener una dieta saludable, sí, nos ayuda a perder peso. Pero eliminar la barriga, pues se ha convertido en una de las tareas más difíciles que existen. Y aunque algunos piensan que hacer abdominales día y noche, noche y día es la solución, pues no. Porque realmente lo que pasa en esta área de tu estómago es que tienes que primero, mira, combatir la grasa. Sí, la grasa que se acumula en esta área para poder tener ese estómago como un lavadero. Primero que todo, tenemos que dormir un promedio de 6 a 8 horas. Porque cuando no dormimos bien, ¿qué pasa? Tenemos una hormona en nuestro cuerpo que se llama la hormona de la lectina, que es la que se encarga de enviarle una señal al cerebro, decirle que ya estamos llenos y que ya no queremos comer más. Entonces, cuando no dormimos bien, ¿qué pasa? Nos levantamos al otro día, estamos tranquilos. Otra cosa que nos pasa cuando no dormimos bien es que nuestra insulina, pues se va por el techo. Y esto hace que todas las comidas que comamos, pues, se conviertan en grasa. El siguiente es calmar tu estrés. Pues si no duermes, claro que vas a tener estrés. Pero que si el niño, que si el marido, que si el perro. Pero cálmate, cuando tienes mucho estrés, hay una hormona por ahí, que es la hormona del cortisol. Y esta es la hormona que le dice al cerebro que tienes hambre, que quieres comer, comer, comer. Pues no solamente esta hormona se alborota, sino que también tu insulina empieza a disparar para arriba, para abajo. Sale la adrenalina. No solamente te engordas, te salen canas, te salen arrugas. Así que mi reina, por favor, controla tu estrés. Porque todo lo que te comes cuando estás en estrés, se va a la barriguita. Un poquito de yoga, una caminadita. Relax, relax. Es la solución. Bueno, y una vez ya empiezas a dormir, te controla el estrés. Pues tienes que agregar estos super alimentos, que te ayudarán a adquirir la fibra, la proteína, las grasas buenas. Que son esenciales para la alimentación. Y quieres saber cuáles son esas super comidas. Bueno, la primera es el germen de trigo. Es muy rico en proteína. Trabaja muy bien. Y la segunda es las semillas de chía. Las semillas de chía contienen los famosos omega 3, que son las grasas buenas, que nos ayudan a eliminar las grasas malas. Además que estas amiguitas nos ayudan a permanecer más tiempo llenos. Tienen antioxidantes y tienen aminoácidos que combaten esa grasa, pero a millón. Y la tercera amiguita son las semillas de linaza. Son muy conocidas en toda Sudamérica. Tienen fibra, tienen omega 3. Y si no consigues las 3, no importa. Con una de ellas que agregues a tus comidas es suficiente. Ponerla en las ensaladas, en las sopas, tomársela en agua, en los batidos. Tú decides como tú gustes. Pero recuerda que estas amigas tienen fibra, tienen proteína, tienen grasas buenas. Y lo mejor es que son especialistas en acabar con esa grasa del abdomen. Bueno, ¿te gustaron los consejos que te di? Espero que sí. Así que antes de irte, no olvides de suscribirte en mi canal. No olvides de compartir este video. Qué importante todo lo que nos dicen, ¿no? Miren, ¿qué se imaginaban? ¿Quieres hacer ejercicio? Pues no. Ya vieron que todo lo podemos controlar un poquito. Obviamente la actividad física sí es importante. Pero todo lo podemos controlar un poquito con lo que estamos comiendo y con lo que estamos consumiendo. Y algo muy importante, hay que dormir. Ya ven, hay que pasar de 6 a 8 horas descansando para que nuestro organismo no esté en actividad y no esté requiriendo comida. Eso es verdad. Cuando uno se desvela, todo el tiempo está queriendo comer algo o estar picando algo para mantenerte despierto. Y bueno, también para no, para, pues te desesperas, te estresas. A lo mejor los que estábamos hablando hace rato del insomnio, entonces también entran en esa cuestión como de shock. Entonces hay que tratar de descansar, hay que tratar de bajarle al estrés, talay, como dicen, no se estresen, tranquilos. Todo pasa y si no pasa, pues no pasa nada tampoco. Entonces vamos a tratar de relajarnos, de hacer las cosas a su debido tiempo, en su debido momento. ¿Por qué no levantarnos en la mañana y poder hacer un checklist de lo que tenemos pendiente? Y llevarnos un poquito más tranquilos y no desesperarnos y no estar comiendo, comiendo y comiendo. Y recuerden, cuando tengan la ansiedad y ganas de comer, no tienen hambre, no es control mental, tienen sed. Entonces agarren una botella de agua y tómense la botella de agua y no le metan a las papitas y a las gancitos y a las abritas y a todo lo que se les antoje por ahí. Chacharos que podemos encontrar en la calle y en las tienditas, no. No tienen hambre, tienen sed, control mental. Y nos vamos a un córter y regresamos aquí en Con Sabor Entre Mujeres. Con Sabor, 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 con Sabor. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Regresamos. 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 TVX, Canal 16. Una televisión diferente. ¡Las más buenas! 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 De repente nos dicen que es violencia Bueno, depende del lugar donde lo pongas Es cierto que el rojo lo utilizamos para marcar alertas Por ejemplo, cuando no quieren que ingreses a algún lugar Te ponen una señalización en color rojo Si es una realidad, o sea, te marca la alerta de algo Pero bueno, también tiene su lado simbólico en la cuestión del amor, de la pasión De la intensidad de algún sentimiento, ¿no? Los amarillos, bueno, los amarillos nos dan alegría Nos dan energía, nos dan espontaneidad, los amarillos Entonces, bueno, vamos a ponernos en una habitación En un lugar donde querramos transmitir esa parte de la energía o de la alegría, ¿no? Podemos, los amarillos, por ejemplo, el amarillo o el verde limón Que está muy relacionado con los verdes En la sala, que es un lugar alegre Que compartimos muchas veces con la familia, con los amigos Bueno, se puede dar un tono entre los verdes y los amarillos Que, bueno, nos fomenten esa parte de la convivencia Con las amistades o con los familiares, ¿no? Los verdes nos dan juventud, nos dan esperanza, nos dan libertad Nos transmiten vida Entonces, bueno, en base a eso podemos decidir En qué parte de la casa o en qué parte de las habitaciones Vamos a poner el color verde, ¿no? Los naranjas, ya habíamos comentado Que nos despiertan el apetito, nos dan agilidad También es un color un poco acogedor Entonces, nos invitan a la convivencia Y a despertarnos esas energías Para poder estar activos, ¿no? Los violetas nos denotan, bueno, ya habíamos dicho Que la versatilidad de decir, bueno Podemos estar tranquilos Podemos estar en un lugar místico Algo de cuestión de bondad También está relacionado con los colores violetas El rosa, el rosa es romanticismo Es ternura, es ilusión Es un color un poco más humano Si nos vamos a la gama de los rosas pastel Entonces, bueno, por eso es que siempre se da Que piensan, no que el bebé, bueno, pues en rosa Un rosita para la niña Y un amarillo o un azul pastel para el niño, ¿no? Porque denotan esa parte de ternura De bondad, de tranquilidad, de humildad Los colores rosas Los blancos, bueno, el blanco es un color neutro por excelencia Y también nos denota lo que es la verdad La pureza El blanco nos da pureza, nos da verdad, nos da libertad Nos da limpieza Nos da la sensación de amplitud Del color blanco también Y los negros, bueno, aquí estamos un poquito como los rojos O sea, tienen su parte positiva Y su parte negativa también Los colores negros En el aspecto de que son colores que debemos de cuidar mucho A la hora que los colocamos Porque el negro en pequeñas cantidades Nos denota elegancia Nos denota también misticismo Pero si ya abusamos un poco del negro Bueno, pues ya vamos a tener una sensación como de nostalgia O de miedo A lo mejor de terror Si llegamos a un cuarto completamente oscuro, ¿no? Entonces, esa es la psicología que tenemos De los colores básicos Que podemos aplicarla en los diferentes espacios De nuestra casa habitación Ya sea en nuestra sala de estar Vemos ahí unas imágenes Una sala con un color verde Verde limón, muy interesante Aquí vemos una sala blanca Con una sola pared en negro Y vean qué interesante se ve Se ve muy, muy elegante Combinado con la cuestión de madera También podemos lograr algo muy bonito por ahí Una sala muy colorida Si vemos esta imagen Bueno, los que no pueden ver la imagen Se las platico Es Todas las paredes de la habitación son blancas Y los muebles tienen colores muy vistosos Amarillo, naranja, verde, azul Los están mezclados Y ese color hace que el espacio se vea Muy amplio, muy agradable, muy alegre Porque tiene colores muy vistosos Pero el entorno es completamente blanco Entonces ahí no nos afecta la cuestión del color Es también válido hacerlo de esa forma, ¿no? Si no colocamos alguna pared Podemos colocar algún cuadro Algún jarrón, alguna silla O algún elemento Que nos denote esa parte de De color o de viveza en el espacio Y bueno amigos Esto fue la parte del color Es un tema muy interesante Es muy bonito Es muy amplio Espero les haya servido Esta cápsula Donde veamos los colores Por aquí tengo unos mensajes Nos dicen por aquí A ver, vamos a buscarlos Dice Saludos a mi hijo Jesús David De parte de su papá Dice que lo ama mucho Bueno, pues saludos para Jesús David Y bueno amigos Esto fue todo En Con sabor entre mujeres Nos vemos mañana Y nos escuchamos mañana También en punto de las 11 de la mañana En este canal Y que nos pueda ver CanalTVX.com por internet O nos puede escuchar en XCVX.com también por internet Si no, bueno pues En la repetición A las 8 de la noche También pueden vernos y escucharnos O buscarnos en la página CanalTVX Pueden ver los programas De los días anteriores Si quieren tomar alguna nota O algo que se les haya pasado por ahí Nos vemos hasta mañana Esto fue Con sabor entre mujeres Usted escuchó Con sabor entre mujeres La esperamos en nuestra siguiente emisión A través de su estación favorita Esta es una producción de TVX Canal 16 Y la grande de Tabasco Con sabor entre mujeres TVX Canal 16 Una televisión diferente La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás Que está donde tú estás La grande FM Es Las más buenas Las más buenas Las más buenas Lunes, miércoles y viernes 6 PM a 7 PM Las más buenas Las más buenas Saluda a su amigo el hijo de Fishman Y les invito a que sintonicen Todos los jueves A partir de las 8 de la noche A través de TVX Una televisión diferente El programa Lucha Libre del Sureste Su amigo el hijo de Fishman Los invita Lucha Libre del Sureste Por TVX TVX Canal 16 Una televisión diferente La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es Las más buenas Las más buenas Las más buenas Lunes, miércoles y viernes 6 PM a 7 PM Las más buenas Las más buenas Saluda a su amigo el hijo de Fishman Y les invito a que sintonicen Todos los jueves A partir de las 8 de la noche A través de TVX Una televisión diferente El programa Lucha Libre del Sureste Su amigo el hijo de Fishman Los invita Lucha Libre del Sureste Por TVX TVX Canal 16 Una televisión diferente El programa Lucha Libre del Sureste El programa Lucha Libre del Sureste El programa Lucha Libre del Sureste No, let me do it to you You've got my heart beating like a drum I'll show you how it's done Yeah, you can take all you want Do what you like, cause I'm all yours tonight Love my body right So baby, give me more, don't leave me dancing on my own Yeah, you can put me on and I can make your body glow Cause you, you and I, I will run the show In this moment, you're all I want For me until the end of time Cause we are written in the sky Get close to my lips, knock you up in my keys Tell me you will be mine tonight Be my lover Be my lover Be my lover Be my lover Come be my lover And take me away Touch me and turn up my high Yeah